En las redes sociales nos dicen muchas cosas que muchas empresas no escuchan. Entonces tenemos que ir generando una base de conocimientos que nos permita ir en el largo plazo mejorando la cantidad de servicios que le entregamos a nuestro cliente. ¿Para qué? Para fidelizarlo. Un cliente fidelizado tiene un ticket de compra más alto y compra mayor cantidad de veces. Y ese es el objetivo central de cualquier compañía. ¿Qué es el E-Commerce? Primero, este tipo de eventos lo que hacen es ayudar enormemente a que la gente se ponga en contacto con muchísima información para poder tomar decisiones. Principalmente la problemática del E-Commerce hoy en Argentina radica del lado de la oferta. Lo que nosotros necesitamos hoy es que haya mucha mayor cantidad de negocios online, los cuales hoy ya el E-Commerce no es opcional, como que viéndolo desde la típica oferta omnicanal. Es decir, hoy el cliente, que es el rey, elige por qué canal quiere comprar. Una tienda física, elige una table, elige vía un sitio web, elige un mobile, o baja información online y va al comercio físico. Desde esa óptica es lo que tenemos que mirarlo. Hay que quebrar ese concepto de cliente online y cliente offline. El cliente es único y yo lo que necesito es entregarle lo que él quiere comprar en el momento que lo quiere comprar. Hoy en Argentina el principal tema es tener más oferta. Allí es donde radica. Después podemos agregarle diferentes cosas que el E-Commerce va a tener que ir mejorando. Ejemplo, tener mucho mejor horarios de entrega. Es decir, la logística va a tener que crecer mucho más. Mucho más de lo que ya lo hizo. Por el otro lado, tenemos que tener mayor cantidad de medios de pago. A su vez, tenemos que tener mucho mejor manejo funcional de las plataformas. Tenemos que escuchar mucho más al cliente en las redes sociales. Vamos a entender la diferencia. El online es un requisito casi esencial para cualquier compañía que está en el interior del país por una razón básica. Muchísima cantidad de productos yo podría accederlos vía online. Segundo, hay un criterio de comodidad. Yo podría, por ejemplo, por más que tenga cercanía con el lugar físico, podría hacer mi compra online y pasar a retirarlo en un lugar especial dedicándole poco tiempo a que yo retire esa mercadería o ese producto o lo que estoy adquiriendo. La diferencia desde el punto de vista del criterio de compra, no hay una diferencia entre el cliente on y off. El cliente es único y piensa de la misma manera. De hecho, para la mayor cantidad de empresas, el ticket de compra online en general es bastante parecido al de un negocio físico. Los artículos son bastante parecidos, pero lo que me da el online es la posibilidad de que yo lo pueda ampliar a N cantidad de artículos. Ejemplo, si yo tengo un local físico, no hay nada que me impida tener un kiosco inteligente dentro de ese espacio físico y la mercadería que por alguna razón, por metros cuadrados, por ejemplo, yo no lo dispongo en ese espacio físico, sí lo puedo tener en el online. Lo que yo tengo que hacer es ofrecerle un servicio al cliente en el cual se lo entrego en el tiempo y forma que él lo necesita. Es decir, insisto en un punto, al final del camino, el negocio online es una parte del negocio global que tiene una compañía, pero lo más importante de todo es la experiencia de compra que el cliente realiza y la palabra que lo diferencia es la relevancia. Si yo no como compañía no estoy capacitado en entregar una experiencia de compra relevante, ninguna plataforma va a ser hábil para que yo le venda lo que el cliente quiere comprar. Hay cinco pilares básicos en cualquier empresa que quiera hacer e-commerce. Dominio, hosting, plataforma, medios de pago y logística. Cuando yo tengo correctamente esa base, a partir de ahí comienzo a crecer. Comienzo a hacer marketing, posicionamiento, pero la parte clave en la base es tener una plataforma que sea funcionalmente bien armada, sea intuitiva, sea muy fácil de usar. Tengo que tener una mayor cantidad de medios de pago posible, es decir, la tasa de conversión aumenta cuanto mayor cantidad de medios de pago tengo. Tener muy bien armado la logística, para poder entregar en tiempo y forma. Y después, sí me preocupo de qué. Recordemos que el e-commerce son conceptos de captura, conversión y fidelización. Sobre esa base yo tengo que usar herramientas. Entonces, el cliente va a ser fiel y va a comprar y va a ser rentable en el largo plazo. No hay que tenerle miedo a las compañías en hablar de este tipo de temas. Yo necesito que mi cliente en el largo plazo sea rentable. Para que ese cliente sea rentable, yo tengo que tener la base fundacional bien sólida, tengo que escuchar e ir haciendo los ajustes que correspondan y entregarle la experiencia de compra relevante. Ahí es donde radica el secreto de todo esto. El primer concepto para que yo pueda fidelizar, tengo que manejar bien el dato. Es decir, tengo que primero armar una muy buena base de datos, mantenerla actualizada, tengo que premiar a ese cliente que me deja sus datos con algo. La fidelización se logra si yo soy capaz de armar una muy buena base de datos y aplicar herramientas de inteligencia del negocio que me permitan ir generando la cantidad de ajustes que yo requiero para que ese cliente esté satisfecho. Yo lo que tengo que hacer cuando voy al negocio online es hacer que mi cliente tenga la misma experiencia como si yo pudiera cuando hago el enter que alguien me toque el timbre y me entregue la mercadería. Ese es el gran desafío. El ejemplo más próximo que tenemos es lo que está haciendo ahora Amazon con las compras predictivas. ¿Cómo puede hacer compra predictiva? Es decir, que alguien me toque el timbre y me diga acá le traigo la camisa que usted posiblemente dentro de dos meses iba a comprar. ¿Cómo se hace eso? Manejando bases de datos de manera inteligente que me permiten no ser reactivo. Ser reactivo significa que cuando alguien se quejó, yo le digo, uy, le doy esto a cambio de esa queja. Ser predictivo significa te conozco tanto que te personalizo tu oferta. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. ¡Gracias!